En el ego todos nos parecemos bastante, porque desde nuestros personajes hacemos ese juego de defendernos de la vida, de seducir para gustar, de controlar, de no mostrarnos cómo somos y finalmente de vivir con miedo, que es la razón por la que creamos un personaje. A partir de ahí vamos a encontrar muchas formas y muchos colores y no hay un eneatipo que sea mejor que otro, todos están igualmente alejados del centro y esto implica sufrimiento. Hay eneatipos que tienen subtipos que son muy extraños, un 2 conservación es muy extraño, un 7 social es extrañísimo, un 3 conservación jamás se identificaría con un 3 a no ser que conozca muy bien cómo es un 3 conservación. Entonces puede haber una persona que todavía no se ha metido de lleno en los subtipos y se termine identificando dentro de un mes o dentro de un año con un 3 conservación, pero que en la primera lectura del 3, en el prototipo que suele cuadrar más con un 3 subtipo social, diga, pero eso es lo último que se debe un eneatipo 3 y empieza a mirar por otros lados. Y se acaba identificando con un 6 o con un 1 y está bien así, porque como digo, esto es un proceso lento. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass, a este ejercicio de las confusiones habituales entre los eneatipos, las diferencias y los parecidos entre las distintas formas de la personalidad. Nos acompaña Lorenzo Barnó de Aiki, que es una de las personas que conozco que más disfrutan de hilar fino dentro del mundo del eneagrama, de aclarar muy bien los conceptos, de hacer esta clase de juegos que viene muy bien para hacernos las preguntas importantes del eneagrama. Yo quisiera introducir con esto que más allá de que pueda ser un ejercicio estimulante, de que es interesante, de que a quienes les guste la parte teórica del eneagrama, seguramente que ayudará y que será muy entretenido. Pero el eneagrama siempre nos está animando a preguntarnos sobre nuestra propia vida, sobre lo que a mí me pasa. Y esto viene muy bien cuando soltamos por un ratito cuál es la personalidad en la que hoy estoy más identificada, en la que tengo esa hipótesis de que este es mi eneatipo dominante y puedo escuchar con apertura todo lo que viene. Ya sea que conozca el tema de los subtipos o no, vendrán algunos conceptos que le sonarán más y otros que le sonarán menos. Entonces, o lo evocamos en la parte del intercambio, en las dudas al final, o será quizás una duda que acompañará hasta otra instancia, hasta otro taller, hasta otra formación, porque las buenas preguntas en el eneagrama pues vienen respuestas mucho más interesantes. Así que para mí, antes de entrar en este juego de los parecidos y las diferencias, me gustaría decir que en el ego todos nos parecemos bastante, ¿sí? Porque desde nuestros personajes hacemos ese juego de defendernos de la vida, de seducir para gustar, de controlar, de no mostrarnos cómo somos y finalmente de vivir con miedo, que es la razón por la que creamos un personaje. En fin, a partir de ahí vamos a encontrar muchas formas y muchos colores y no hay un eneatipo que sea mejor que otro. Todos están igualmente alejados del centro y esto implica sufrimiento. Entonces, habrá algunos que veamos más caricaturescos, algunos que por nuestra historia personal nos recuerden a alguien y nos rechinen, lo rechacemos, no nos parezca muy bien, pero entender que todos llegamos a estas formas de personalidad por el sufrimiento, ¿sí? Detrás de la máscara que sea que la otra persona esté presentando o que yo mismo esté construyendo, hay un dolor. Porque pudiendo vivir en plenitud, lo que nos experimentamos es fragmentados, separados, incompletos, y cuando estamos viviendo mucho más tiempo en el personaje que en el ser, más tiempo en el personaje que en nuestra esencia, pues los demás se suelen ver como competidores, entonces nos cuesta confiar, nos cuesta agradecer, nos cuesta recibir, nos cuesta también ofrecer e intercambiar con el otro desde una conciencia que en realidad este movimiento del enegrama nos invita a completarnos en esas uniones, en ese ir tomando también a los demás como tan válidos en esta existencia como yo, que del juego del ego hay como una especie de juego de yo mejor que el otro o el otro mejor que mí, ¿no? Pues acá todos tenemos espacio. Todos vivimos una sensación de no haber recibido amor suficiente y por eso, por supuesto, no nos amamos tal como somos, a nosotros mismos. Entonces, esto pone a que cada personaje en su estrategia busque cómo ser amado, cómo amar, cómo tomar eso que ya está ahí disponible, pero que no la hemos vivido como con suficiente abundancia y que hay que competir por él, y esto nos refuerza mucho el personaje. Entonces, en las conductas vamos a ver muchas que se van a aparecer en diferentes eneotipos, ¿sí? Porque es lo que hacemos para defendernos del dolor de no ser quienes somos y ahí va a haber muchísimos eneotipos que se parecen. Y esto es lo que nos confunde habitualmente, que no es tan fácil saber desde las conductas. El eneagrama nos habla de las motivaciones profundas y acá es muy complejo, ¿no? Porque pues solamente cada uno sabe realmente cuáles son. Así que la invitación especial es observar en primera persona, especialmente en cada uno, en cada uno, qué es lo que se va moviendo. Así que, bueno, eso es como mi introducción. Perfecto. Fijaros que cuando hablamos del personaje, partimos, por suerte, los que ya estáis en este mundillo, de tener claro que gran parte de nuestra vida ha estado como andada, una parte más egoica, el personaje, el eneotipo, como queramos llamarle. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos acercamos a según qué corrientes del eneagrama se simplifica todo mucho y parece como que es muy fácil identificarte o ser determinado eneatipo. Desde nuestra perspectiva es justo lo contrario. Creemos que el proceso de identificación real es bien complejo. A veces no es que lleve meses, puede llevar años, años de intensa búsqueda y autoconocimiento. ¿Qué significa eso? Que hay personas que pueden pensar, me veo en el 3, me veo en el 6 y me puedo apurar. Como que tienen demasiadas ganas de llegar a casa, de ser un 3 o ser un 6. Lo entiendo perfectamente, pero la invitación siempre es como a tener mucha paciencia. Mucha paciencia confiando en el proceso. Ya es mucho el auto-observarnos. Hay gente que lleva años en el 3 y de repente dice, ahí va, pues si al final me veo más en el 6 conservación, qué bien. Qué bien que al final te ves, al final llegas a casa y has tardado 2, 3 años, 4, qué más da. Todo lo que has trabajado desde el otro eneatipo te ha servido un montón y hacía falta estar ahí para llegar al otro sitio. No es que estemos haciendo algo mal o que el profesor sea malo o que tú no sepas que no te estés entregando. No, no, esto pasa. Por eso es tan importante no simplificar la complejidad de la vida. Ser humano somos bien complejos y simplemente pasar de 9 eneatipos a 27 formas de ser del personaje ya se acerca un poquito más a la complejidad del ser humano. Pero si a estos 27 formas de ser del personaje empezamos a meterle qué pasa con el segundo subtipo, no es lo mismo un 3 social con segundo subtipo conservación o sexual. Es un poquito diferente. Y en esos matices ya aislamos fino. Entonces habrá gente que ya estáis aquí preparada para, ui, dame esa información que la quiero. La quiero para entenderme mejor o para entender mejor el mundo que nos rodea. Y otros que como digo, bueno, puf, ¿de qué está hablando este hombre? Si ya con 9 me lío, con 27 ni te cuento, me va a meter cuánto son 27 por 2 o por 3, cuánto es eso. Entonces esto es la parte que os animamos a tener mucha paciencia. Ir pillando cositas y saber que esto es un mes, un año y desde ahí ir cayendo, ir cayendo. Lecturas adecuadas. Nosotros preferiblemente siempre os indicamos que podáis seguir un poquito la corriente de Claudio Naranjo, que para nosotros es la inspiración y donde intentamos transformar todo lo que aprendimos en su día para ponerlo de la manera más fácil para que vosotros podáis acceder a este contenido. Pero que si no hilamos fino es muy difícil identificarse. Y de hecho, uno de los temas bonitos que solemos tratar en las formaciones es el tema de los contraeneatipos. Esto ya es un poquito más avanzado, pero que sepáis, los que no tenéis mucha conciencia de esto, que hay eneatipos que tienen subtipos, digamos que son muy extraños. Un 2 conservación es muy extraño, un 7 social es extrañísimo, un 3 conservación jamás se identificaría con un 3 a no ser que conozca muy bien cómo es un 3 conservación. Entonces puede haber una persona que todavía no se ha metido de lleno en los subtipos y se termine identificando dentro de un mes o dentro de un año con un 3 conservación, pero que en la primera lectura del 3, en el prototipo que suele cuadrar más con un 3 subtipo social, diga, pero yo eso es lo último que se dé un eneatipo 3 y empieza a mirar por otros lados. Y se acaba identificando con un 6 o con un 1 y está bien así. Porque como digo, esto es un proceso lento y en este sentido, pues Diana yo, un poquito lo que intentamos hacer es transmitir todo esto de manera pausada para que vosotros podáis ir acompañándoos en el proceso de auto-observación. Porque lo principal del eneagrama es que la excusa perfecta para auto-observarnos. Es un mapa muy preciso que a nada que os interese un poquito el ser humano y la personalidad, es que es fantástico porque dices, oye, además de que me voy a entender yo, es que voy a entender muy bien el mundo que me rodea. Y como efecto secundario, que lo primero es la auto-observación y el trabajo sobre sí, como efecto secundario de repente dices, por fin entiendo a mi mamá, o por fin entiendo a esa hermana que siempre me ha dado tanta guerra, o por fin veo qué patrones siempre he repetido en mis parejas. Y va, mira, el de hace un año era así, y el de hace 10 años también era así. Y tenían un hilo conductor que por lo que sea, pues parece que cuadra mucho con este eneatipo o este subtipo. Eso pasa mucho. Entonces, aprendemos a entender mejor el mundo que nos rodea, y sobre todo lo entendemos para no etiquetar y para no juzgar, sino para ser más amables con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Ese es el trabajito del eneatipo. Que no es poco. Que haya el hilo de lo que iba diciendo de mi mamá y de mi papá. Claro, esta es una de las confusiones habituales, porque la personalidad, si bien tiene cierta coherencia y funciona con patrones estables en el tiempo, y por eso podemos notarlo como una estructura, y estos cambios no son demasiado permeables al cambio, sin un trabajo personal que ponga conciencia y voluntad sobre ello, finalmente la personalidad es una estructura que tiene diversas materias primas, porque hemos copiado cosas de mamá, hemos copiado cosas de papá, tenemos figuras principales de cuidado de maestros que van conformando de lo que vamos tomando, de lo que vamos rechazando, de esas promesas que nos hacemos. Dijimos, yo nunca como un papá, entonces hago lo diferente, pero el referente sigue siendo esto. Entonces, esto también viene muy bien, porque con el trabajo que hacemos con el lineagrama, tenemos muy buenas oportunidades, en la medida en que nos vamos observando, cada vez con más curiosidad, con más amor, con menos juicios, de empezar a ver qué es verdaderamente nuestro, qué es tomado de otros, ir limpiando eso que es más falso, eso que es más artificial, para irle dando paso a la esencia, a lo que verdaderamente somos, y en ese camino suele pasar que nos vamos quitando capas, pero llegamos a una que es más difícil de quitar, hay como una que está tan, tan, tan pegadita a lo que somos, que nos cuesta mucho renunciarla, sin la que nos sentimos más desnudas, más desnudos, más vulnerables, y donde tocamos un miedo profundo cuando se nos plantea la posibilidad de, bueno, límpiate esa capita también, hay una con la que, uy, esta no, porque parece que esta sí soy yo, y esta suele ser el eneotipo dominante, realmente nos sentimos muy desnudos y vulnerables cuando llegamos a esa capa, y cuando nos encontramos de, uy, aquí estoy, porque es la base de nuestra protección y defensa, es la estrategia principal a la que nos hemos aferrado para sobrevivir, entonces, este rasgo dominante, esta base, este eneotipo dominante, es sobre el que el resto de los accesorios se van poniendo, pero es muy normal que acabamos de encontrar muchas confusiones, y que esté esto de decir, bueno, yo me siento de acá, pero también con un poco de esto, y un poco del otro, y un poco del otro, y está bien, es importante observarlo, y es importante ir viendo en el camino del eneagrama, cómo lo vamos limpiando, si lo siento falso en mí, si ya no es importante, pero normalmente llegamos a un núcleo, a una capa que es la más pegadita, que nos cuesta mucho más quitarnos, o sentir prescindible, que viene muy bien conocerla, porque a partir de ahí también viene un trabajo muy interesante, así que animaría a ir prestando atención a las sensaciones que se vayan despertando en el cuerpo, a las inquietudes, a las dudas, cuando haya una tentación de defender, por ejemplo, alguna de las personalidades de las que vamos a ir hablando, o cuando se sienta, uy, qué vergüenza, es como que habló de mí, me sentí descubierta, pues viene muy bien, como ejercicio, sin intención de que nadie salga identificado, ni que nadie cambie su hipótesis, más bien que disfrutemos la complejidad de este mapa, que nos ayude a vernos desde muchos puntos distintos, que a lo mejor no habíamos considerado, y bueno, que lo disfrutemos, iremos haciendo el ejercicio por cada uno de los eneotipos, y sus parecidos y diferencias más habituales, y vamos al lío. Perfecto, si os parece bien, arrancamos con la triada emocional. La triada emocional, como bien sabemos, tiene mucha sed de amar y ser amadas, principalmente hablaré aquí en femenino, porque sobre todo en el 2 y en el 4, suele haber muchas más chicas que chicos, no significa que no hay chicos, pero suele haber muchas más chicos, por lo cual, si hablo en femenino, es básicamente por eso, no por otra cosa. Dentro del eneotipo 2, y recordamos que siempre estamos hablando de la versión naranjiana, o de las enseñanzas de Claudio Naranjo, obviamente no lo vamos a presentar aquí como el ayudador, sino lo vamos a presentar como una persona que tiene pasión por el orgullo. Esta pasión por el orgullo no es tan obvia. Esto es lo primero que tendríamos que resaltar. Muchísimos eneotipos 2 les cuesta mucho, mucho reconocer ese orgullo. De hecho, en nuestros cursos, hay muchas veces que tenemos gente que lleva tiempo y dice, sí, sí, yo me veo en el 2, yo me veo en el 2, pero el orgullo como que todavía no lo termino de entender bien. Y bueno, puede ser que si el caso del subtipo 2 conservación, es un orgullo un poquito más complicado de ver, pero en el caso del sexual y del social, es un orgullo más claro. Entonces, tiene que estar el orgullo. Si no está el orgullo, no está el eneotipo 2. Esto es muy importante. Por otro lado, en algunos eneotipos nos haremos algunas pinceladas de cómo fue la infancia de estos eneotipos. ¿Por qué? Porque nos da pistas también para reconocernos y diferenciarnos de otros eneotipos. Hoy no podemos hablar de todas las infancias de todos los eneotipos, pero en el caso del eneotipo 2 suele ser una infancia bastante concreta. No es siempre, pero es habitual, que muchas veces en el eneotipo 2, esa niña, es como una especie de princesita que ha sido el ojo derecho de alguien. ¿De quién? Principalmente de papá. Entonces, en el eneotipo 2 hay un privilegio, sobre todo en el 2 conservación, pero en general en el 2. Entonces, si el 2 no ha sido como elegido de alguna forma, es difícil que desarrolle ese orgullo de mayor. ¿Lo vemos? Entonces, por un lado, la personalidad tiene mucho a ver con lo que traemos al mundo, lo que se ha vivido, lo que se ha vivido incluso en el embarazo. Entonces, digamos que sería como una especie de temperamento con el que llegamos, pero luego esas circunstancias que van marcando la infancia de cada uno de nosotros y de nosotras, en esos 9, 10, 11 primeros años de vida, van terminando de consolidar ese personal. Entonces, en el caso del 2 va un poquito por ahí. Esa infancia diferencia de otras, por ejemplo, muchas confusiones pueden ser entre el eneatipo 2 y el eneatipo 9. Y aquí tenemos este concepto de partida que dices, bueno, cuando hurgas un poquito de la infancia de cada uno y nos contamos verdad con la infancia, que no es tan fácil, vemos que el eneatipo 9 normalmente no ha sido elegido. Más bien es al revés. Tuvo una infancia más o menos gris. Incluso, el eneatipo 9, desde la bioenergética, cuadra muy bien con el carácter masoquista. Y el carácter masoquista nos lleva directamente a la herida de la infancia de la humillación, que es muy diferente de lo que tiene el eneatipo 2. Vemos que de repente ahora aquí ya no solo hablamos de infancia, sino que también hablamos de cuerpo y de bioenergética. Esto no voy a entrar mucho aquí, porque nos extenderíamos demasiado, pero que sepáis que todo eso en un momento dado podéis integrarlo y es otra pieza más del puzzle que eso ayuda a entender mejor el eneatipo y mejor estas posibles parecidas diferencias y confusiones habituales. Dentro del eneatipo 2 y el eneatipo 9, los dos parece que a veces están como muy para afuera, muy en esto de como en el servicio, pero en el 9 hay como una cosa como no hay nada manipulativo. Sin embargo, en el eneatipo 2 hay mucha seducción puesta en juego. Pues vale, estamos dando, estamos dando, pero en el fondo estamos esperando recibir algo a cambio. ¿Lo vemos? Sin embargo, el eneatipo 9 es como que está ahí porque de alguna forma le reclaman y le cuesta mucho decir que no. El eneatipo 9 de hecho tiene un problema con los límites. Entonces, en este soportar todo es muy diferente que abarcar todo o ser un poquito invasivo como puede ser el eneatipo 2. Recordamos que el 2 está en la omnipotencia, como que yo puedo con todo y de hecho una de las cosas por las que a veces se llega muy fácil al 2 es que le cuesta mucho pedir. No es que sea el único que le cueste pedir, pero al 2, sobre todo en el sexual y en el social, le cuesta mucho estar pidiendo porque bueno, como que tienen que adivinar lo que necesita. Entonces, este juego de seducción y manipulación diferencia muy claramente a veces estos dos eneatipos. El eneatipo 2, luego también recordar que el tema de los subtipos, por ejemplo, aquí es muy claro. Estamos hablando de que en el 2 conservación hay una persona, un personaje que es contra el eneatipo. ¿Qué significa eso? Que tiene un orgullo muy extraño, muy encubierto y es que de hecho, la de un naranjo hablaba de que en el eneatipo 2 subtipo conservación como que cuatrea mucho. Con lo cual, en un momento dado, curiosamente, en el eneatipo 2 en este subtipo se podría confundir un poquito con el eneatipo 4, cosa que normalmente no pasaría en un sexual o en un social, que normalmente tiene mucho más habilitada la flecha al eneatipo 8. Fijaros que nuevamente introduzco de pincelada un concepto bien complejo que no todos los eneatipos y subtipos tienen la flecha habitual igual. Un 2 conservación tiende mucho a un 4 mientras que un 2 sexual o un 2 social tiende mucho a un 8. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces el eneatipo 2 está muy complaciente, todo muy bien y tal y de repente, por lo que sea, algo no sale como ellas esperan y ¡boom! Como que aparece un enfado muy rápido como que pasan de c a c a c de una manera muy potente. Se pone como una intensidad como muy 8. Eso a un 2 conservación no le pasará, pero a un 2 sexual o a un 2 social le puede pasar fácilmente. Y luego, por último, y ya me callo, si no, no me voy a dar tiempo a dar toda la rueda, pasa mucho en confusiones que entre el eneatipo 2 y el eneatipo 7, curiosamente, sobre todo en chicas, pasan a veces confusiones, es decir, hay 2s que son como demasiado activos y tal, como para ser 2s y dices, ahí va, no estar en la gula del 7 y hay veces que hay 7s, como digo, principalmente chicas, y dices, ahí va, hay como demasiada emoción en esta chica para ser una chica mental eneatipo 7, pero sin embargo está en esta cosa súper golosa y gulosa del 7. Entonces, por ahí también, curiosamente, suele haber bastantes parecidos, diferencias, confusiones. Aquí también se explica desde la perspectiva de que dentro de los mentales, esto nuevamente es otro concepto bastante chulo, podríamos pensar, ¿cuál es el más mental de los mentales? Podríamos decir que es el 5, claramente, pero ¿cuál es el más emocional de los eneatipos mentales? Es el 7. Entonces, desde ahí, muchas veces podemos andar que dice, arriba, que no somos tan mentales como nos pensamos, que un 7 también puede tener emoción y que el 2, obviamente, también puede tener una parte más racional o más intelectual que en un momento dado les puede confundir. Entonces, por aquí, me callo, dejaríamos al eneatipo 2 con 4 o 5 pinceladas importantes y pasamos al eneatipo 3. Vale. Bueno, en el eneatipo 3 encontramos, seguimos en la triada emocional y acá es normal que haya confusiones dentro de los eneatipos de la misma triada puesto que se ha forjado su pasión de un mismo núcleo que es el tema de la imagen, de la identidad, de me quieren o no me quieren, me reconocen o no me reconocen. Lo que hay en el 3 es esta confusión de que confunden el amor con el reconocimiento o la observación de alguien en el admitirle como parte con que haya ese tono del reconocimiento. Entonces, en el 2, claro que va a estar las ganas de brillar y de ser visto y de ser querido, pero va a estar este tono que en el 2 es mucho más hacia el ser querido y en el 3 va a estar mucho más a lo reconocido, ¿sí? como a la palmadita en la espalda que suele decir Lorenzo. Y vamos a encontrar que el 3 es un inetipo que estando dentro de la tríada emocional suele desconectarse bastante de las emociones porque está más en función del hacer, de lograr los objetivos, de la productividad, de la eficiencia, con lo cual las emociones al ser más fluctuantes y al costarle bastante la tristeza que nos baja la energía, el 3 suele bloquear bastante este mundo emocional, mientras que el 2 y el 4 están mucho más abiertos a este canal emocional, el 2, en las emociones más bien de la alegría, de la euforia, del yo puedo que engrandece y que por eso está el orgullo y el inetipo 4 que está en la envidia estará muchísimo más en contacto con la tristeza, ¿sí? Vamos a encontrar mucho más control de sí, como mucho más bloqueo de las emociones en el 3 que en los otros dos de la triada emocional. Luego, en la triada mental, la confusión más común es con el 6 porque ambos viven la emoción del miedo y de la ansiedad como bastante de base, especialmente el 3 sexual y el 3 conservación van a estar mucho más conectados con el miedo y la ansiedad que el 3 social, a lo mejor se puede confundir muchísimas veces con el 2 porque acá sí que se comparten bastantes rasgos como ese de estar por encima y esto es importante también de la comparación porque si bien el 2 en la comparación los 3 enetipos se comparan en la triada emocional pero el enetipo 2 se suele comparar por arriba, ¿no? ¿Cuánto más tengo yo? ¿Cuánto más puedo yo? ¿Cómo más yo puedo ayudar? Con una sensación de sobreabundancia. El 4 se tiende a comparar por debajo lo que me falta, lo que tiene el otro que yo no lo tengo y el 3 fluctúa. A veces se compara por arriba, a veces se compara por abajo. el social tiende a compararse más por arriba porque está más lleno de sí y el sexual y la conservación suelen estar como con la energía un poco más baja en este mundo de mostrarse. Entonces, en la flecha con el 6 hay bastante confusión también por el tema de la ansiedad y la preocupación. Hay más tema de ¿y cómo generan los recursos? En el tema de la conservación, ¿sí? Hay como mucho más ansiedad en ambos. Luego, con el 7, claro, ambos buscan brillo, ambos buscan ser admirados, ambos son, vamos a, no sé si la palabra será naturalmente puesto que estamos hablando de algo artificial que es la personalidad, pero hay una tendencia que sea más fácil estar hacia afuera, tanto en el 3 y en el 7. Hay algo hacia lo social, algo de la extroversión, puesto que necesito ser visto para poder cumplir el objetivo de la pasión. Pero acá suele pasar que empezamos a ver la diferencia cuando en un proyecto, cuando en una cuestión, el 3 sostiene mucho más el compromiso, por ejemplo, y en el momento en que ya no hay tanto disfrute y un poco más de esfuerzo, el 7 flaquea más. Esto, diferente en el 7 social, que es el contraenetipo y que suele sacrificar su gula, está la palabra clave en el 7 social de sacrificio y entonces este podría parecer que sí, que está mucho más ahí en el compromiso que no en la gula, parece. Luego, el 3 con el 8, claro, en muchas situaciones, sobre todo con el 3 social, hay competitividad, hay mucho más esa energía de logro, están dentro de la tría de los iniciadores, de los proactivos, donde es, yo voy y miro cómo llego, donde no siempre hay mucho escrúpulo moral de cómo llego hacia donde yo quiero llegar, esto no va a estar mucho más en el 3 social, en la confusión con el 8, porque al estar más en contacto con el miedo, el sexual y la conservación, pues esta potencia del 8 asusta un poquito. Y en el 9, que también es esta otra flecha del 3, claro, ambos pueden volverse bastante adictos al trabajo, ambos pueden robotizarse, ambos pueden desconectarse bastante de cuáles son sus necesidades y sus deseos reales, y esta es una confusión que no siempre es tan sencilla, pero en la infancia, contando lo que decía Lorenzo, en la infancia el 3 sí que fue mucho más reconocido, aplaudido, estimulado, el 9 fue más bien que se fue adaptando al ambiente, no hay tanto esa sensación de que en la familia eres el hijo perfecto, la estrellita, lo que quiero mostrar, vamos que tú puedes, en el 9 hay una esposa más de vivieron como fueron pudiendo adaptarse al ambiente, esto es un recorte, obviamente que cada vida es una complejidad muy grande, pero esto a grandes rasgos es lo que solemos ver entre 3 y 9, así que este sería recorrido de 3 de confusiones más habituales. Ah bueno, y el 1, me estaba olvidando, claro, con el 1 también se confunde bastante el 3, especialmente el sexual y el conservación que son mucho más controlados, que son bastante más perfeccionistas, que suelen estar más volcados al trabajo, sobre todo el conservación, y en el 1 también encontramos esta rigidez, este enfoque hacia el deber ser, que lo comparten el 1, que lo puede compartir el 3 conservación, que lo comparten el 6, donde hay algo de lo que hay que hacer, lo que es correcto, lo que me hace bueno, entonces, claro, esta es una confusión muy habitual que me estaba dejando del 3 con el 1. Perfecto. Y otra, vamos hasta aquí, deditos arriba, si se va siguiendo bien, nos oís bien, se entiende, vale, perfecto, seguimos avanzando, nos vamos con el eneatipo 4, obviamente aquí, la principal marca, es si estamos en la versión naranjiana o no, es decir, si hablamos de un eneatipo 4, en versiones no naranjianas, no de lo que nos enseñó Claudio Naranjo, a lo mejor te pueden pintar como una persona única, especial, un artista, bueno, mucha gente se puede identificar por ahí y a lo mejor no está identificado en la pasión que es la envidia, como decía Diana, en el eneatipo 2 se suele comparar por arriba y en su percepción interna está muy abundante, es decir, en esa comparación suele ganar, mientras que en el eneatipo 4 en general, las excepciones puntuales, se compara y pierde, entonces en este compararse y pierde es donde aparece la envidia, entonces tiene que estar la envidia, si no, no hay en el eneatipo 4, sino una persona única, especial y artística, puede ser un 7, ¿por qué no? y puede ser en realidad cualquier eneatipo, la creatividad no es exclusiva del eneatipo 4, ¿que los 4 tienen un caminito marticeto o una tendencia? es que sí, pero la clave no está ahí, la clave está en que se compara y pierde y en esa comparación ha tenido que pasar nuevamente algo en esa infancia, nuevamente si rebobinamos tenemos que verlo con claridad, no puede ser el eneatipo 4 ha nadado en la abundancia y ha sido el ojito derecho de todo el mundo y nunca le ha pasado nada y ahora de repente dice que soy un 4, bueno, Diana, yo nos liberaremos mucho de decir a nadie el eneatipo pero internamente va a ser como cara de póker pero yo ya sé que no, o sea, no puede ser un eneatipo 4 que ha tenido una infancia de privilegios y todo, jijijaja, eso no pasa, el eneatipo 4 ha sufrido porque sigue sufriendo, incluso en el contranetipo que es el 4, conservación, sigue sufriendo, lo que pasa es que no lo expresa, ahí es donde está un poquito la parte dramática más escondida de este eneatipo 4 en el subtipo conservación, pero está, entonces el 4 vive en el drama, ¿desde ahí con quién se puede confundir? Bueno, pues aquí tenemos una particularidad que como digo, el 4, conservación, es el contranetipo que normalmente suele ser el subtipo diferente pero es que en el 4 es todo muy complejo, ¿por qué? porque en esta personalidad tenemos también el 4 sexual, entonces recordar que por mucho que entendáis bien, ah vale, entiendo bien qué es lo social, entiendo bien qué es lo sexual, entiendo qué es la conservación y lo intento aplicar un poquito a lo que sea de los eneatipos, eso te da pistas de por dónde van las cosas, pero difícilmente te enterarás de que un 4 sexual su palabra clave es el odio, es decir, es una persona que desde esa envidia sale al mundo con muchísima agresividad, de hecho, Claudio Naranjo no por casualidad le llamaba el cortacabezas, entonces es un poquito así y hay mucha gente que está muy ahí, está en esa envidia y cuando sale un boom en la foto fija tiene intensidad brutal, entonces desde ahí a quién os puede recordar pues el eneatipo 8 que es muy, muy intenso y muy agresivo en un momento dado, entonces, ¿qué es lo que pasa? que mientras un 8 sostiene mucha más facilidad esa agresividad, el 4 sexual una vez que ha salido ahí la siguiente, los dos días, la semana, boom, como que se nos vuelve a venir un poquito abajo, otra vez en el drama, desde ahí está la confusión, luego también Claudio nos hablaba de que tanto el 4 que uno el 5 que están en la parte de abajo del círculo del eneagrama son los eneatipos que están en la carencia, entonces, no hay tanta confusión pero sí que es interesante esta palabra, como que uno está en la carencia húmeda, la que llora, y otro está en la carencia seca, la que se aísla del mundo, la que se pone muy seco, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta y algunas veces un psicosexual, podría recordar un poquito también a algo más emocional de la triada, pues 4, pero bueno, esta confusión es más que nos quedemos con la idea de carencia. ¿Qué más le pasa al eneatipo 4? Yo creo que le pasa una cosa importante, que en este 2 sexual que se nos viene arriba también a veces nos recuerda al orgullo del eneatipo 2 y luego hay como una autoexigencia y exigencia muy grande que en general le viene de su flecha al eneatipo 1 pero que está como muy presente en el eneatipo 4 por eso muchas veces entre el 1 y el 4 puede haber confusiones. Normalmente hay más entre el 1 conservación, el 1 conservación que dentro de los eneatipos 1 pues es un poquito más blando, más emocional, tiene este punto más de empatía y desde ahí a veces nos puede recordar al eneatipo 4 o los 4, esta exigencia que tienen nos recuerdan al eneatipo 1. Y esto pasa mucho, esto también es importante, como que hay veces que hay gente que tiene la flecha tan marcada y como decía Adi Arández, oye, ¿seré un 3 conservación que me voy mucho al 6 conservación o seré un 6 conservación que me voy mucho al 3 conservación? ¿Seré un 1 conservación que me voy mucho al 4 o seré un 4 que me voy mucho al 1 conservación? A veces está muy bien como sostener esa duda, la invitación es eso, no a resolver demasiado rápido y decir, me sigo auto observando, me sigo auto observando y en cualquier caso donde me vea, hoy y en esta aquí y ahora vas a tener un montón de trabajo para hacer y eso es lo importante porque el trabajo es muy lento y recordamos que solo entendernos, auto observarnos, pillarnos nuestros patrones neuróticos y dar algún pequeño pasito ya es un montón, con lo cual, si lo doy desde mi neatipo, desde la flecha, ¿qué más da? Si esto es la excusa para el territorio avanzar y eso es lo importante, eso es un poquito lo que queremos que os llevéis también de esta Masterclass y con esto habremos terminado la tríada emocional y entramos con los mentales. Bueno, vámonos al mundo del pensamiento y para entender mejor al 5, siempre me gusta pensar en esto, que para algo nos vamos a la cabeza o por algo nos vamos a la cabeza, normalmente estamos conectados con el mundo instintivo cuando venimos, pero cuando hay algo que en el mundo instintivo, en la familia, se va sintiendo peligroso estar dentro de mi propio cuerpo, pues hay algo que hace que la energía se desplace más bien a ese centro mental, ahorita vamos a ver los viscerales y ahí pasan otras cosas, las temáticas suelen tener que ver mucho más con los límites, con la libertad, con los recursos propios, con el espacio y aquí tiene que ver más con la orientación y la guía porque no se siente que se ha tenido fácil cuando nos vamos haciendo en uno de los centros dominantes, no quiere decir que ahí nos vaya mejor la vida, no quiere decir que los emocionales nos vayan muy bien en las relaciones, suele estar como por donde se nos va la energía porque no entendemos mucho de este mundo y ahí tenemos la mayor parte de sufrimiento porque no hay una energía más libre, más adaptativa, sino más bien una fijación, entonces en el mundo de los mentales hay mucha búsqueda de guía, de orientación, de qué es lo que hay que hacer, de cómo se hacen las cosas, para qué funciona el mundo, por qué estamos aquí, lo podemos llevar desde los niveles más de conservación hasta los más trascendentales, pero básicamente hay temáticas de este tipo, entonces hay una suerte de desconfianza, hay una suerte de la cosa que no está segura, me cuesta estar tranquilo en mi cuerpo y relajado en el mundo, entonces voy ahí con los ojos bastante abiertos que le suele pasar al 5, ahí creo que es Concha que dice que el 5 suele tener esos ojos de búho para estar observando muy bien todo el entorno, claro, el 5 suele confundirse yendo más o menos en orden en el símbolo con el 1 en que son perfeccionistas, en que son más bien controlados a nivel de las emociones, son, tienen intereses bastante claros, muchísimas veces entonces van con esa energía hacia allí y normalmente se les ve como alguien contenidos en la emoción excepto en los subtipos sexuales que puede haber muchísimo más fuego, sobre todo en el 1 sexual que su palabra es vehemencia, con lo cual vamos a encontrar a alguien más ahí en esa potencia, luego con el 3 no es tan común la confusión pero sobre todo en el 3 conservación si podemos ver un tema de querer hacerlo muy bien, de querer ahondar en un tema, pero el 3 va a tener esta salida mucho más social, mucho más confrontativa, mucho más animarse a ir por lo suyo y el 5 va a estar más bien poco práctico, mientras el 3 va a buscar mucho lo eficiente y lo práctico y que la cosa que yo estoy investigando tenga una aplicación, el 5 a lo mejor puede quedarse una vez vi como un volante de esas publicidades que salían donde era un congreso de una clase de orquídea de las cuatro mil no sé cuántas especies de orquídea que hay imagínense la gente que va al congreso específico de una orquídea de las no sé cuántas orquídeas para hablar de una partecita de la orquídea estas cosas las puede hacer un 5 claramente y para un 3 es como no, esto no me va a dar suficiente brillo quién va a venir al congreso de la orquídea en cambio el 5 va a estar mucho más en yo quiero hablar con los que puedan estar a mi nivel hay una parte en la que el 5 puede a veces confundirse con el 2 y se está del orgullo como de estar por encima porque sé mucho más y me cuesta esa parte de compartirla y elige compartirla con quienes están en lo que el 5 considera su nivel ahora en el 4 y el 5 como decía Lorenzo que están en la parte baja del enagrama suele haber este tema de tristeza y de resignación pero hay una parte en la que el 4 sabe Claudio Naranjo lo decía así como que el 4 sabe que el amor si está y lo tiene el vecino entonces a ver si yo voy a donde lo tiene el vecino para que me toque a mí y el 5 ha tenido una sensación de no está no hay para mí con lo cual no hay una fuerza de búsqueda de reclamo de quejas sino más bien una resignación de bueno con lo poco que tengo me lo guardo porque hay tan poquito amor en el mundo que más bien me lo quedo mientras que el 4 sabe que está y va a la queja y lo busca y lo reclama tendremos a ver como diferencia pero ambos pueden ser muy creativos tanto el 4 como el 5 ambos pueden tener un mundo de fantasía bastante rico y en esto a veces hay confusiones y luego con el 6 el 5 y el 6 comparten bastante este tema de la desconfianza como el el mundo no es un lugar tan tan seguro de por sí es como estar ahí atentos a qué es lo que quiere esta persona de mí el 5 no suele darse en confianza desde el primer momento el 6 fluctúa mucho más que ahorita que vamos a hablar del 6 el 6 tiene bastante tema entre necesita la comunidad y la manada porque es es parte de su de su sensación de seguridad pero a la vez hay una desconfianza de no poderme entregar en el grupo porque y si el líder no me funciona y si me traicionan y si porque hay desconectada su propia brújula de su propia orientación entonces la busco afuera pero ojo que afuera no se me vaya a caer entonces me vuelvo adentro el 5 más bien está tratando de evitar muchísimas veces tener la referencia afuera y tenerla más bien hacia adentro si es como mucho más autorreferente hasta ahí las más habituales después con el 8 es muy difícil que un 5 se confunda la potencia la energía la capacidad de poner límites es muy diferente con el 9 sí que a veces se puede confundir en estar más en la cueva en la poca energía que se puede ver muchas veces en el retraimiento en el que no me necesiten ni necesitar con el 1 a veces también en esta sensación de lo austero y con el 7 en el mundo del conocimiento hay mucho que se comparte pero el 7 está buscando un componente de placer de compartirlo de estar con los otros que al 5 no le hace tanta falta así que por aquí el 5 vamos al 6 vamos con el atipo 6 que tiene como pasión el miedo y muchas veces más que el miedo lo que se ve es como una especie de angustia vital miedo porque a veces no incidimos nosotros tanto en el miedo porque miedo en realidad tenemos todos bueno algún 8 igual no tiene miedo pero en general el miedo está en el día a día de nuestra vida también pasa que como todos tenemos miedo mucha gente no termina de verse ningún eneatipo y por descarte dice pues eres un 6 que tengo mucho miedo y no va tanto por ahí la cosa entonces cuando estamos ahí siempre la invitación como digo es a mantener la duda y de hecho los tres subtipos del 6 como veremos ahora también es que son muy diferentes entre sí pues si no los 6 parecen todos iguales o como muchos creo que hay eso del contrafóbico que era el contrafóbico el kamikaze ya pero los dos también se diferencian bastante entonces esto vamos a tenerlo muy en cuenta porque a la hora de parecidos y diferencias también nos interesa mucho saber como decía Diana al final es un tema de la triada mental que le pasa con el conocimiento así como la triada más sentimental o más emocional que le pasa con el amor que le pasa con la imagen a un 5 lo que le pasa con la imagen no le va a importar mucho lo que le va a importar es lo que le pasa con el conocimiento entonces aquí para que distingáis también fácil entre el 5 el 6 y el 7 desde ahí se ve muy fácil el 5 quiere el conocimiento porque como decía Diana ama el conocimiento en sí mismo ama saber mucho de las orquídeas un 7 no un 7 dice a ver a mí para qué me va a servir eso de las orquídeas cómo voy a salir al mundo a brillar con lo de las orquídeas y eso requiere mucho esfuerzo fuera orquídeas otra cosa más sencilla el 5 va a estar encantado y el 6 también va a querer salir al mundo pero con seguridad el 6 va a vender una seguridad que en realidad no tiene entonces ese conocimiento lo absorbe muy bien son máquinas de absorber conocimiento pero porque quieren salir al mundo el 5 como decía Diana no quiere salir al mundo ha sido como me he acostumbrado que el amor no existe para mí no hay entonces el 6 dice bueno vamos a salir pero con seguridad entonces desde aquí puede haber confusiones como digo el 6 sexual es un prototipo de kamikaze la palabra clave es gente y dices pero cómo va a tener miedo pero si ahora que te descuidas está contrafóbico perdido es decir siente el miedo y va va por ello porque no se permite estar en ese miedo y desde ahí nuevamente en la foto fija nos podría recordar por momentos a un eneatipo 8 muy muy intenso de hecho la palabra clave en el eneatipo 6 sexual en realidad es fuerza digamos que la diferencia sería un poquito como que el 8 tiene potencia y el 6 sexual tiene la fuerza mientras tanto el 6 conservación no se va a confundir nunca 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 con un 8 ¿por qué? porque es como una especie de osito de peluche está el 6 calor entonces desde esa conservación ¿con quién se confunde? pues como decíamos antes con un 3 conservación ¿por qué? porque el 3 conservación que es el 3 hacedor es el que busca la seguridad y desde esa seguridad pum 6 conservación 3 conservación y aquí hay muchísimo baile y esto lo vemos cada vez más muchísima gente que está ahí dudándose de estar aquí o estar aquí sin embargo un 6 sexual que es esta cosa contrafóbica tiene una energía mucho más puesta en el mundo por eso de hecho la confusión con el 6 sexual a veces también es un poquito con el 3 sexual por esta cosa de la imagen de la apariencia recordamos que el 3 sexual busca por un lado complacer pero tiene como muy clara que tiene que complacer desde una imagen muy exacta entonces el 6 sexual pum se nos va mucho ahí sin embargo el 6 subtipo social que está en el deber esto es un tema bien importante se suele confundir con los eneatipo 1 desde esta cosa del deber la diferencia es que el 6 subtipo social va a buscar la norma necesita una autoridad clara que le diga por aquí entonces hay como una rigidez muy clara que comparte con el eneatipo 1 que es bien rígido una especie de obsesión por hacer las cosas bien pero el 1 en general tiene como una autoridad interna más grande seguirá la norma siempre y cuando la norma esté correcta para él si ve que la norma no funciona muy bien él o ella pondrá la norma o lo intentará entonces ahí estaría el parecido y la diferencia habitual y aquí aparece un tema muy bonito también que pasa en más subtipos pero en el 6 subtipos sociales donde se ve quizá más claro que Claudio Aranjo hablaba de que a veces la subpasión es más importante que la pasión es decir el 6 está en el miedo sí está en esta angustia vital que os decía sí pero la identificamos mucho más claramente desde el deber una persona que está en el deber esconde el miedo ¿por qué? porque se ha procurado una vida en la cual está el tengo que y el debo de tan presente como que omite por ratitos el miedo de base está así pero se ha organizado su vida para estar en la antítesis del placer es decir la polaridad del tengo que y del debo de que lo puede compartir con más eneatipos y subtipos por supuesto pero el 6 deber es muy clara entonces como cuanto más se vaya la parte más placentera de la vida muchísimo mejor pues desde el 6 podemos ver esta confusión bastante habitual como digo con el 3 conservación principalmente bien con el eneatipo 1 y lógicamente con la flecha que tiene con el 9 pues a veces también hay bastante baile pero bueno por ahí no vamos a entrar todavía y pasamos al eneatipo 7 muy bien yo por acá me estaban preguntando la pasión del 9 es la pereza de sí como esta sí día de la dificultad de mirar adentro ahorita ya vamos a ir al 9 bueno en el 7 como sabemos la pasión es la gula y acá hay una parte de la imagen del 7 que también es muy importante que es encantadora que le gusta brillar que necesita del otro que a veces se suele confundir con algunos emocionales como el 2 por ejemplo entonces los podemos ver a ambos seductores les podemos ver a ambos hedonistas tanto al 2 como al 7 les podemos ver con ese afán de atraer y en esto puede ser bastante seductor el 7 pero va a ser una seducción no con el tono emocional del 2 de tan bueno yo para ti de mira como te ayudo de los halagos del 2 sino más bien que el 7 va a estar en una posición desde el saber desde el conocimiento de seducirte de todo lo que sé y también vamos a encontrar que el 7 puede fingir una cálida amabilidad durante un rato pero que luego de un tiempo cuando ya la otra persona está por ejemplo en contacto con el dolor en contacto con la tristeza que salgo a lo que el 7 huye es como uy 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 como salgo de aquí yo conozco algunos 7 que dicen que si se pudiera poner manillitas como esa de tengo alergia al gluten o al polen o no sé qué se pondrían manillita de alérgico al drama al 2 al contrario esto le va a alimentar si el otro está en drama yo como puedo estar ahí porque yo le puedo sacar yo le puedo animar yo le puedo ayudar esto lo vamos a encontrar en el 7 en el 2 en el 3 que son un hitipos motivadores animadores como yendo hasta el lado hacia el lado optimista de la vida ¿sí? entonces el 3 con el 2 el 7 con el 2 se puede confundir en esto el 7 con el 3 también hay energía ambos son iniciadores ambos están como en esta triada de los proactivos junto con el 8 pero como hemos hablado el 7 cuando es la parte de sostener el compromiso sostener la motivación sostener el esfuerzo va a flaquear mucho más y el 3 va a continuar porque es el 3 es más es más sencillo que el 3 desconecte la parte del placer de no necesito tanto placer para continuar pero el 7 va a necesitar esta nutrición constantemente entonces en el momento en que esto ya no me está haciendo placentero no me está funcionando no me es suficientemente rico y diverso ya es mucho más fácil que deje y el 3 que está más conectado o con el objetivo o con el deber ser en el caso sobre todo de conservación y el sexual pues lo sostienen mucho mejor o mucho más no sé si mejor a expensas de algo muy importante que es el placer que el 7 lo sabe mejor bueno y el tema del 7 con el 6 lo vimos ahorita el tema de la ansiedad de base si el 7 le suele huir al dolor pues es que hay algo de base ¿a qué le huye el 6 a qué le huye el 7 ambos son los eneotipos probablemente más miedosos del eneograma aunque no se le suele ver tan así al 7 pero esto está ahí para ambos un temor de angustia vital de culpa de ansiedad hay un sistema nervioso bastante hiperactivo hay uno que está yendo más hacia el uy en la planificación del futuro allá va a estar el placer allá va a estar la dicha allá va a estar no sé qué entonces el futuro le tira bastante al 7 mientras que el tema del presente y del pasado le tira bastante al 6 y el futuro más bien como una anticipación de lo que me espera peor allá pero ambos están llevados por esa imagen de futuro una va a ser más catastrófica y la otra va a ser como que allá está la olla de oro al final del arco iris y cuando llegan pues no era tanto porque hay una parte de la planificación que ya da la gratificación antes entonces cuando se llega es como pensé que iba a ser mejor pero el próximo objetivo mientras que el 6 está más bien en evitar el peligro el eneotipo 7 y el 8 se suele confundir más en el conservación del 7 sobre todo en el social difícilmente porque el 7 social va a estar más moralista va a estar más con algunos valores le va a importar más la parte ética de la vida que al 7 conservación que va a estar mucho más hedonista y es si es rico vale si me gusta funciona no hay tanto este tema moral en el 7 conservación como tampoco lo está en el 8 y ambos tanto el 7 conservación como el 8 en general tienen una una búsqueda de excesos y de intensidad grande y luego el 7 y el 9 no se suelen confundir tanto pero sí que hay algo de evitar el conflicto que es muy importante en ambos hay también un mostrarse muy amables hacia los demás el 9 lo va a poder sostener más tiempo porque es una amabilidad más profunda por decirlo así no sé si más real pero hay una cosa más entregada del 9 al otro tanto 9 6 como 3 están ahí como en esa fluctuación de me miro pero también el ambiente me miro pero también el ambiente hay otros que están más claramente mirando el ambiente como el 2 por ejemplo que está como mucho más volcado hacia afuera pero hay otros eniatipos que están directamente muy volcados sobre sí que son mis normas lo que yo pienso lo que yo quiero por ejemplo el 7 entonces entre el 7 y el 9 vamos a ver esta diferencia que el 9 va a estar mucho más sacrificado por decirlo así en el grupo va a estar mucho más fusionado va a estar mucho más olvidado de sus necesidades y deseos y el 7 lo suele tener bastante más claro excepto quizás el social que los puede renunciar un poco y el 7 con el 1 vamos a tener ahí esa flecha además que les une y que les complementa donde está lo moral donde están los valores donde está lo abnegado donde está la visión que yo tengo para el mundo y cómo puedo ir hacia allá que se va a confundir mucho más fácil con el 7 social que con los otros dos eniatipos vamos a los viscerales entramos con la triada visceral ¿cómo vamos hasta ahora? deditos arriba si se entiende vale perfecto pasos mucho ya llevamos una hora nadie se va fantástico triada visceral aquí entramos en otro territorio en el etipo 8 la principal confusión es si estamos hablando de la versión naranjiana o de la versión no naranjiana muchos de los que estáis aquí estáis habituados a que os contemos el 8 pasión lujuria fijación venganza como que no suena raro esto no sé muy bien de dónde viene o sé pero no me suena raro pero tenemos que partir de que estas enseñanzas teclas de naranjo aunque fue el precursor en 1969 en realidad no sé qué porcentaje será pero será como un 10% del contenido de enneagrama en el mundo entonces cuando se presenta al 8 en el resto de versiones no se le presenta desde esta pasión y desde esta fijación no se habla de un 8 vengativo de un 8 en la lujuria no se habla de otro tipo de 8 de hecho muchas veces como veréis lo presentan como el líder entonces desde ahí la confusión está servida ¿por qué? porque muchísima gente que en la versión naranjiana jamás sería enneatipo 8 de hecho he hecho mucho SAT SAT es donde explicaba Claudio Naranjo el proceso SAT donde se explicaban los enneatipos y trabajaba con enneagrama había muy pocos 8 reales 8 de aquí de la versión naranjiana ¿qué es lo que pasa? que el mundo está lleno de 8 si entráis en Facebook en cualquier grupo de enneagrama de allá los 8 pues bueno como margaritas entonces bueno está bien si les sirve trabajar desde ahí y algo les servirá pues fantástico pero cuando esos 8 de repente dicen ahí va ¿y qué cuenta el Claudio Naranjo este que me ha costado tanto leerlo pero por fin me pongo a leerlo? porque cuesta leer Claudio Naranjo es muy profundo y muy guay pero cuesta mucho leer entonces cuando al final se ponen dicen ahí va pues igual va a ser que no soy un 8 ¿y qué voy a hacer? pues seguramente un 3 subtipo social por ejemplo ¿por qué? porque muchas veces desde ahí me encajo mucho mejor esta cosa que tengo en lo que mi cabeza era ser el líder ¿lo vemos? entonces esto sería como la principal diferencia y donde está la fuente de confusiones de hecho Claudio Naranjo decía siempre que el línea de tipo 8 es un antisocial jugando a ser social y jugando a ser social diría yo en algún subtipo como el social o el sexual pero en la conservación ni se esfuerza entonces es gente muy ruda muy contundente que reniega de la vulnerabilidad y está en una intensidad máxima si no queréis hablar de lujuria quedaros con esto intensidad máxima y precisamente trabajar en encontrar ese niño interno que obviamente tiene y con el trabajo personal van descubriendo mostrarse vulnerables y valorar la vulnerabilidad del otro es decir validar las emociones del otro les hace salirse de esta cosa tan invasiva que normalmente tienen a tipo 8 pero por ahí va la cosa entonces cuando ves el 8-8 de los naranjianos no hay mucha confusión es 8 y lo ves muy claro incluso físicamente para los que os gusta la bioenergética cuadra casi al milímetro con el rígido fálico narcisista de Lowen y Reich entonces como decía antes Diana ¿se puede confundir un 5 con un 8? no imposible ¿por qué? porque las infancias han sido diferentes los cuerpos son diferentes un 5 principalmente es esquizoide o tiene rasgos esquizoides pero es que un 8 va a ser un físico súper corpulento súper potente va a tener una energía desafiante te va a mirar a los ojos y te va a entrar una cagalera de miedo como te mire fijamente porque está enfadado o algo eso es un 8 entonces desde ahí ¿qué confusión va a haber? bueno pues como decíamos puntuales un 6 sexual se puede parecer un 4 sexual se puede parecer sí pero es una cosa como puntual a partir de ahí un 8 tipo 8 difícilmente lo confundiremos vamos con los 9 Diana ay que fácil salimos pero si es verdad que son bastante bastante intensos y están en el mundo pero no se les merecen tanto a los cursos de desarrollo personal así que bueno vamos con los 9 a mí me gusta decir que todos tenemos un 9 dentro porque el 9 es por el punto del eneagrama por el que entramos todos no es la pereza de mirarnos de ser conscientes de nosotros mismos de estar en presente de estar mucho más conectados con nuestras necesidades y por supuesto que en el camino de ir estando más en el personaje y menos en la esencia esto nos pasa en mayor o menor medida a todos de irnos desconectando de irnos perdiendo del presente entonces en el 9 la pasión es la de la pereza psicoespiritual esa asidia esa desgana esa flojera cuando tiene que ver con mirar hacia adentro no se refleja necesariamente con el que sean perezosos hacia afuera de hecho pueden ser bastante trabajadores pueden narcotizarse de esa forma trabajando un montón haciendo lo que se les dice fusionándose en un grupo muy participativamente esto sobre todo el 9 social entonces es normal que el 9 como además tiene esta no sé si llamarlo capacidad que es a la vez su desgracia y su posibilidad también que es muy adaptativo es muy adaptable entonces en algún momento se puede confundir casi con cualquiera de los geniotipos porque es como una persona que va tomando la forma del vaso en el que entra como si fuera esta capacidad de amoldarse entonces vamos a encontrar que por ejemplo en el 7 y el 9 tenemos esta confusión habitual de ser más optimista de ser un poco más confiado de tener una intensa fantasía pero va a ser por razones diferentes el 7 tiene una fantasía para huir del dolor y el 9 más bien tiene una fantasía para no conectar consigo mismo cuando algo le molesta como quiere evitar el conflicto más fácil es irlo a resolver en el mundo de la fantasía o narcotizarse ambos geniotipos por ejemplo son proclives a ciertas adicciones con la comida o con sustancia o con tele o con jueguitos o con porque en ambos hay una huida del conflicto interior ¿sí? entonces en esto podemos ver esa sobreadaptación que tiene el 9 y que puede confundirse a veces con el 7 con el 6 también hay una en el triángulo como hablaba hace un rato pues está como este este movimiento de yo qué quiero pero qué quiere el grupo pero a veces complazco el grupo pero dónde me quedo yo y entonces acá a veces el 9 cuando conecta más con el 6 y empieza a ver qué es lo que yo necesito y qué es lo que quiero y qué es lo que quiero decir hay miedo porque no es el lugar más habitado no es el lugar más habitado reconocer mis necesidades y poderlas presentar a los demás y poner los límites y entonces hay una conexión acá cuando el 9 está así le podemos ver a veces como no será 6 bueno esto con el 5 podemos hablar de que hay una tendencia a resignarse hay una tendencia a olvidarse de sí hay una tendencia a bastarse y quedarse como en un lugar sin tanta necesidad de salir al mundo esto sobre todo cuando el 9 empieza en algún estado de depresión cuando está más tristón porque al tener la dificultad de ir por el conflicto o de sostener el conflicto las chances de la vida es que muchas veces vamos a tener conflicto entonces en la evitación de hacerlo puede haber mucho encierro ¿no? en el 9 si siente pocos recursos para ir por el conflicto pues más fácil lo evade me voy retrayendo y me voy quedando mucho más aislado y eso también le puede pasar al 5 pero por razones diferentes como vimos no hay una sensación de bueno como no hay mucho en el mundo pues me quedo acá y me basto y miro cómo ser lo más autosuficiente posible el 9 lo va a hacer pero con mucha más tristeza porque es un eneatipo que sí busca a los otros y quiere esa armonía en el conjunto general con el 4 también va a pasar esto de tener una una mente fantasiosa fácilmente de irse ahí como un refugio de poderse aislar eventualmente cuando el 9 se siente presionado lo que suele hacer es me congelo me aíslo entonces me pone en una situación de que me da mucho miedo sacar toda la ira que vengo conteniendo recordemos que está en la tría visceral y que la emoción de base es la ira no es que el 9 no tenga ira no es que no la sienta pero la está bajando tanto reprimiendo tanto que eventualmente empieza un miedo sobre sí mismo de no es que cuando yo lo saque lo que voy a hacer va a ser terrible y a veces pasa y cuando pasa y es terrible realmente la ira que puede sacar el 9 entra mucha culpa y entra mucho miedo de sí mismo de que esto le vuelva a pasar entonces es un mecanismo donde podríamos pensar el tema no es la ira el tema es la acumulación pero si en el momento en que viene el conflicto puedes poner en juego tu ira no tiene que ser una ira tan desbordada cuando salga de reprimirla mucho tiempo pero esta no es una estrategia que se le ocurra al 9 sino más bien cómo evito que me vuelva a salir cómo evito que me vuelva a salir y en esto se puede aislar mucho como el 5 se puede resentir como el 4 entonces se puede aislar pero con esa sensación de resentimiento y pueden ser masoquistas los dos sobre todo el bueno todos los 4 tienen el tema del masoquismo y el 9 también aguanto y aguanto y lo llevo y lo cargo con el 3 si sobre todo está enganchado en la participación con un grupo si está enganchado en la participación con un trabajo el hecho de pertenecer ser parte que le digan que tienen que hacer poder ser reconocido en la comunidad es algo en lo que el 9 se siente muy bien y le alimenta bastante entonces si está desde ahí y es importante para los otros pero además es un ambiente donde haciendo lo que los otros le piden evita el conflicto puede ser bastante workahólico y aquí podemos ver bastante similitud entre el 3 y el 9 y con el 2 ambos los podemos ver muy generosos probablemente podríamos decir que la generosidad del 9 es más generosidad no busca tanto a cambio más que no me vayan a meter en conflicto o sigan contando conmigo el 2 generalmente sabe mucho más lo que quiere y sabe por qué está seduciendo y siendo amable y manipulando pero ambos los podemos ver como que se dan como que están generosos que están atentos a las necesidades de los demás así que por aquí 9 vamos a terminar la triada con el 1 nos vamos con el atipo 1 en este caso pasión la ira y le pondría también un apellido fijaros que muchas veces las pasiones necesitan apellidos es decir si nos quedamos el 5 la avaricia el 9 la pereza la hemos liado la hemos liado con todo 5 avaricia de sí mismo 9 pereza psicoespiritual súper importante matizar poner el segundo apellido porque si no no se entiende lo que queremos decir dentro de nuestro mundillo del eneagrama nos entendemos y diferenciamos entre orgullo y vanidad y hasta la soberbia la diferenciamos del orgullo pero fuera de nuestro mundo particular del eneagrama nadie nos va a entender nada todo el mundo ve otras cosas entonces vamos como a matizar estas cosillas porque son importantes entonces en el atipo 1 esta ira reprimida principalmente nos lleva a que la mayoría de los unos les hierve la sangre pero no expresan la ira tan fácilmente como nos podríamos imaginar no es una persona que va desbocada un iracundo que no puede contenerse y está en la rabia continua no es eso de hecho eso podría pasar y no tampoco es que sea así en el uno sexual porque es más vehemente es decir el que sí expresa más claramente la ira es el uno sexual pero hay muchos menos unos sexuales que unos conservaciones y unos sociales ¿lo entendemos? entonces es gente que sí que siente la ira pero hay una cosa como tengo que hacer lo correcto eso está por encima entonces como tienen el mandato el introyecto de que tengo que hacer lo correcto lo correcto no es ir avasallando a la gente por el mundo entonces dicen pero ¿cómo puede haberlo hecho otra vez? ¿lo mataría? en su foro interno dicen no lo puedo matar entonces salga al mundo con una frustración y una represión que no puede ir con ello y que le pasa a su cuerpo que se tensa son gente con un cuerpo bien tensadito desde la bioenergética nuevamente rígido obsesivo rígido obsesivo compulsivo en el tipo 1 tiene una cosa con la orden con la disciplina que a otros en el tipo les falta entonces aquí también está muy bien como ver cómo nos podemos complementar es decir si un en el tipo 7 mira a los unos como esa panda de rígidos que siempre tienen que hacer todo correcto y siempre hay que hacer las cosas como ellos quieren porque siempre tienen razón y se queda en eso se pierde que decir vale lo que al 1 le sienta muy mal porque se le ha ido de las manos a mí un poquito de eso como 7 me sentaría muy bien y los unos les pasa lo contrario los unos miran a los 7 y dicen esa panda de descelebrados que está todo el día de chufla a dónde van por la vida así nos va con gente como esta así va el país no es como joder qué te pasa a ti con tanta rigidez nuevamente con tanto tengo que que no puedes disfrutar un poquito de la vida entonces como vemos lo que le sobra a uno le falta al otro entonces en este caso lo vemos desde cómo se pueden complementar en este caso además estamos hablando de la flecha de uno a otro como digo es una ira reprimida entonces en el 1 social que es un poquito el que quiere salir al mundo le llamaba a Claudio el inadaptado y de hecho decía que era como una especie de lord inglés como muy bien puesto que desde ahí también Claudio hablaba que nos recordaba como decía Diana a veces a un idea tipo 5 también muy correcto muy en su sitio y por qué nos puede recordar un idea tipo 5 porque curiosamente el 1 se carga de razones no es un idea tipo de la criada mental pero para tener razón se prepara mucho son gente muy preparada entonces dicen no te van a decir esto así y ya no no te van a dar unos argumentos muy convincentes ¿qué es lo que le va a pasar? que están en una especie de soberbia donde madrean y padrean esto es muy típico del idea tipo 1 y alguien dirá pero los que madreaban y padreaban no eran los doces también pueden hacerlo pero lo hacen con una flexibilidad y una seducción que el 1 no tiene los dos se ponen por encima los dos te pueden decir lo que tienes que hacer pero el 2 se encargará de que no te llegue de una manera brusca te lo dirá seductoramente te tocará un poquito te manipulará tú no te enterarás acabarás haciendo lo que quiere él o ella y dirás pero qué he hecho con mi vida si estoy haciendo lo que quería ella vale y el 1 te vendrá así como como más desde arriba y dirás ostras qué cosa más agresiva vale entonces sobre todo si es el 1 sexual como digo es muy vehemente entonces en el conservación tenemos como que se preocupa mucho de la autoexigencia y desde ahí nos podría recordar al eneatipo 4 ¿por qué? porque son mucho más blanditos tienen esta cosa como más empática conectan más con la emoción entonces desde ahí podría haber ese recuerdo y luego como empezaba hablando Diana cuando hablaba del eneatipo 3 recordar que la última comparación que ha hecho era con el eneatipo 1 con el tema de la perfección y es cierto que la perfección sería la fijación del eneatipo 1 es decir de hecho en muchas otras versiones del eneagrama no se presenta al 1 como el iracundo o pasión por la ira reprimida o no sino se le presenta como el perfeccionista bueno pues sí por supuesto que tiene una tendencia a la perfección pero no es exclusiva del eneatipo 1 tú le preguntas a un 3 conservación o incluso a un 5 y a muchos 6 si son perfeccionistas y te van a decir que sí y mucho muchísimo y no se hacen a la idea de que puede haber más perfección que la que ellos tienen eso sí ve el 1 la perfección de esta gente y se muere de risa porque yo soy el perfeccionista yo soy el que sé cómo se hacen las cosas entonces es el que tiene la razón entonces desde ahí es donde se marcaría un poquito la diferencia el 3 conservación no se va a poner tan potente como esa autoridad interna con la que sale el eneatipo 1 al mundo lo vemos entonces ya vemos que con un 5 puede dar cositas con un 3 con un 6 puede dar cositas como hablaba antes con un 6 social se pueden confundir bastante fácilmente y esta energía más potente del 1 sexual le podría confundir en un momento con un 8 bueno alguno podrá decir que sí pero al final son mundos diferentes en el 1 hay como una cosa de valores incluso en el eneatipo uno es un tipo sexual va a estar como como qué es lo bueno qué es lo correcto dónde está el bien en el eneatipo 8 no va a estar tanto ahí va a haber como una cosa más de su justicia satisfacer sus necesidades los límites no le van a importar tanto y en el eneatipo 1 pues va a estar más pendiente de todo esto entonces recordar que también como mecanismo de defensa aparece la represión de todas estas emociones en el eneatipo 1 al final termina siendo una persona que está muy en la represión está de uy como que quiere salir con tanta agresividad que como que se tiene que contener tiene que contener demasiado y si rebobinamos a su infancia nos encontramos con gente que se hizo adulta demasiado rápido decía Claudio y abajo que eran niños que se hicieron adultos sin pasar por una infancia que no se permitieron tener por eso gran parte del trabajo del eneatipo 1 más allá del subtipo es volver a ser un niño que en realidad es el trabajo de todos y de todas pero en el eneatipo 1 especialmente conectar con el disfrute con el placer con lo fácil con la naturaleza salirse de tanta exigencia autoexigencia y exigencia al mundo entonces lo que no pudieron hacer en esa infancia adolescencia porque muchas veces tuvieron que cuidar a los hermanitos tuvieron que hacer cosas de adultos siendo niños pues ahora es el momento de decir este es mi momento ahora es mi trabajo personal va por aquí y muchas veces esto es muy importante es clave como ver por donde podemos salir al mundo trabajando de nosotros es decir Claudio Naranjo nos radiografía desde la neurosis y alguien dirá joder eso es muy triste todo el día hablando de lo negativo no tienen cosas positivas los eneatipos no es que no tengamos cosas positivas por supuesto que sí lo que pasa es que si nos radiografiamos desde esta zona más sombría neurótica como queremos llamarle de repente tenemos mucho margen de maniobra porque nos contamos mucha verdad y al contarnos mucha verdad si queremos trabajar de verdad en nosotros mismos pum pum siempre tenemos un sitio donde entrenarnos mañana si soy un eneatipo 1 donde puedo poner mañana más en lo placentero en el disfrute si soy un 7 donde me puedo poner mañana más en la disciplina más entrar en una cosa más sobria si soy un 5 como puedo sacar la cabecita un poquito al mundo aunque sea un ratito y luego ya mire a mi cueva porque la cabra siempre va a tirar al monte pero cada uno podemos hacer un ejercicio en lo concreto en lo cotidiano con mi jefe con mi hijo con mi pareja todos podemos entrenarnos y esto es la invitación del eneagrama es un mapa muy exacto pero al final lo más importante son vosotros y vosotras que sois el territorio y para eso pasar a la acción y con esto Diana creo que ya tendríamos la rueda más o menos cubierta increíble me estaba acordando el fin de semana fue un taller de constelaciones familiares con Joan Garriga que a algunos les sonará en constelaciones familiares está como Bert Hellinger y luego él que ha ido por todo el mundo difundiendo el trabajo suyo y traduciéndolo y él cuando se montaba el escenario decía que nadie le va a creer seguro no le creíamos cada vez que yo me voy a subir a un escenario tengo mucho miedo porque no sé qué voy a decir dice luego me subo y hablo tres minutos y digo ¿y de qué tenía miedo? y ya no hay quien le suelte el micrófono y yo tenía un temor similar hoy ¿no? es como eso tan grande eso tan complejo eso tan monstruoso del montón de comparaciones cuando lo vamos a acabar no vamos a llegar con los tiempos la gente se nos va a ir a los dos minutos de estar haciendo el ping pong y bueno acá estamos así que muy contenta de haber hecho esta rondita del mapeo de la locura humana cuando estamos desde la neurosis porque pues finalmente eso es lo que estamos viendo ¿no? por donde nos nos lleva a la vida con nuestras pasiones cuando no podemos tener conciencia sobre ello o hacer algo diferente así que ahora queremos abrir un espacio ya veo que algunas preguntas van llegando por el chat para lo que lo podamos llevar a primera persona este es un tema que es súper amplio que vendría muy bien hacerlo con tiempo que de hecho viene muy bien irlo trabajando de a poco en las formaciones que viene muy bien ver el eneagrama no fuera de nuestras vidas sino en la medida en que voy viviendo en la medida en que voy sintiendo en la medida en que voy conociendo el lenguaje del eneagrama y me van pasando cosas es uy tuve esta sensación de no de no querer decirle esto a mi hermano a mi mamá a mi pareja ¿de dónde viene? esto no le quiero decir es porque estoy evitando el conflicto es porque estoy resentido es porque no entonces cuando en la superficie se puede ver como una misma conducta de no quise decirle esto en el fondo el por qué no quise decirle lo que quería decirle lo sabe cada una cada uno entonces esto es lo que lo que vamos a invitar ¿no? a que pase aquí a que pasen los talleres a que pasen las formaciones a llevarlo a primera persona a que el mapa sirva para observarnos en distintos lugares hay muchas personas que siguen siendo Diana Cicer nombradas en el en el en la fotito porque me parece que al haberse registrado con mi enlace algo pasó y llegaron así entonces si hay alguna Diana Cicer por acá que levante la mano ojalá que tenga la camarita para que podamos verle diferentes y lo que sí es que vamos a pausar aquí la grabación porque si bien puede ser alguna pregunta general o teórica que no hiciera falta cortarlo pues no sabemos cuándo puede abrirse algo un poquito más más personal y más íntimo entonces para proteger ese espacio lo lo pausamos acá para que luego puedan verlo repasarlo tranqui y sí les voy a sugerir que si no pidieron la guía de de todo esto que hablamos pero mucho más detallado en el ebook le pueden escribir a Lorenzo y Añezca en aiki arroba aiki.es y ahí está es un ebook no sé como de 70 páginas bien explicadito el 2 con el 3 el 2 con el 4 el 2 con el 5 y entonces ya lo pueden tener para leerlo con calma así que pauso aquí invitándoles a que si llegaron tarde puedan verlo desde el principio y vamos ahí con Sergio que tiene la manito levantada y ahora espero un poquito a pausar vamos a hacer si te parece bien un pequeño spam publicitario van a ser solo 5 minutos nos apuréis mirad por un lado está como dice Diana en el ebook tenemos todo esto mucho más detallado pero donde lo tenemos muchísimo más detallado de hecho tenemos el tercer módulo de la formación que lo dedicamos básicamente a esto a esto y a desarrollar este libro que es muy bueno no sé si tenéis este libro de Helen Palmer es viejito en el agrame en el amor y en el trabajo donde va un poco bailando y haciendo relaciones de cómo se van relacionando todos los eneatipos tanto en el trabajo como en el amor pues todo esto le metemos un poquito en la versión naranjiana que le aportamos nosotros y la tercera parte de la formación que hacemos en abril, mayo y junio va de esto entonces si os interesa realmente este tema la invitación es que estéis atentos y atentas porque durante estos días que van a ser dos o tres no más podéis acceder a la formación que os mandamos mañana a correo con un 30% de descuento y digo que no van a ser más ¿por qué? porque es una formación que hacemos una vez al año de hecho hay varias personas que están aquí registradas como Diana Siser que ya la han hecho por ejemplo Loreto que está haciendo ahora una formación avanzada Sonia que le veo que todavía está como Diana ¿vale? gente que estáis aquí que habéis hecho nuestros cursos y formaciones sabéis que es una cosa como muy intensa son tres meses pero la hacemos una vez al año con lo cual durante todo el año se han ido apuntando bastante gente ya entonces el descuento va a estar como dos o tres días no más y a partir de ahí si queréis comprarla la compraréis con el precio habitual y llegar a un punto que no será dentro de mucho donde llegaremos con unas 30 personas y ahí se cierran los cupos entonces esto es lo que pasa entonces la formación son tres meses la hacemos desde Aiki pero Diana está con nosotros ya desde hace un montón de años como una más y de hecho todos los tours que hacemos tanto los lunes como los jueves los hacemos siempre Diana y yo en este caso no es que tengáis que estar los lunes y los jueves tenemos dos días a la semana para que podáis elegir me viene bien el lunes o me viene bien el jueves ¿qué hacemos en los tours? resolver todas las dudas que han quedado durante los vídeos lecturas y ejercicios que los que conocéis en la formación es imposible que os los acabéis en los tres meses de hecho muchísima gente repite la propia formación porque hay tanto material que es imposible hacerlo en tres meses que parece mucho pero no lo es y a partir de ahí resolvemos esas dudas entonces por un lado tenemos una escuela online que está bien organizada de hecho está muy bien organizada porque desde el 2011 más de 10 años hacemos cursos online o sea que tenemos bastante práctica y ahí tenemos muchos vídeos que no están con mucho material que veáis en Aiki en el blog o en nuestro canal de YouTube muchísimo contenido no está en abierto sino que está en la escuela aparte hay muchísimas lecturas como digo y hay muchas dinámicas y actividades lo cual es muy interesante porque se crea una comunidad muy potente es decir durante tres meses la interacción es brutal pero brutal a un nivel que no os podéis imaginar entre la gente que participa en la escuela y eso es lo más rico que os vais a llevar por muy bueno que sea el material que os demos al final lo más importante es poder hablar en primera persona tener un espacio de seguridad tener un grupito en el que tú vienes todos los lunes o vienes todos los jueves cuando no puedes uno te vas al otro y de repente esa energía que se va creando vas compartiendo en primera persona y vas viendo cómo vamos explicándonos cómo vamos compartiéndonos es una delicia llevamos como cuatro o cinco años haciéndolo o sea que sabemos bien lo que hacemos y no hemos parado de hacerlo nunca entonces hacemos esta formación que sería como la básica que tenemos y luego más allá de esto tenemos más cosas pero esto sería como lo principal Diana no sé si me dejo alguna cosita es muy difícil poner en palabras lo que pasa de verdad en esa formación es una delicia son dos horas que pasan muy rápido lo que nos ha pasado por lo menos en esta que está terminando de la bueno un poquito más de la mitad de la avanzada es un nivel de podernos contar verdad con confianza que genera pasos muy importantes yo les hacía el chiste en estos días de que el curso de Negramos es con la excusa de que terminemos bailando pintando haciendo grafitis no sé qué porque vamos proponiendo dar algunos pasos en esa dirección que nos cuesta y lo que vemos desde el primer sumo hasta el final es una flexibilidad es una capacidad de respetar el proceso de cada uno y sobre todo el propio es una capacidad de hablarnos de lo que de verdad nos está pasando que hace mucho la diferencia más allá de que nuestras circunstancias externas cambien o sigan iguales la manera en que vemos a los otros en que tratamos a los otros en que podemos agradecer por lo que sí tenemos en que podemos ver dónde vivir desde el personaje nos roba la energía vital nos roba la energía amorosa nos roba lo que podemos pensar como futuro al verlo así tan detalladamente zoom a zoom porque alguien te espeja porque hay un ejercicio que te ayudó a darte cuenta porque hiciste una lectura que te llevó a un punto específico donde viste que a partir de ahí esta máscara se empezó a imponer tener esos momentos de darse cuenta tan especiales tan nítidos tan tangibles y empezar a que cada uno elija qué pasos quiere dar qué dirección quiere hacer sostenido por un grupo sabiendo que no hay juicio es algo que yo siempre recomiendo que por lo menos una vez en la vida tengamos un grupo de estos sea en esta formación sea en otra esta la hacemos con mucho con mucho mimo la hacemos una parte como muy balanceada entre lo teórico y lo práctico para quienes disfruten bastante de tener el mapa de disfrutarse de los conceptos de hacer estas comparaciones de ver la parte sombría y empezar a llegar también a bueno a los cómo se ha ido formando esta personalidad tanto en los eneotipos pero cómo se va viendo en mi vida es como que vamos montando las capas de la infancia de los instintos de las fijaciones de las pasiones cómo se maneja el equilibrio de los centros hacia dónde está mi desequilibrio qué es lo que quiero hacer con ello para mí es como en palabras resumidas poder ampliar de verdad nuestra libertad porque nos damos cuenta de dónde estamos de verdad y a partir de ahí podemos ir eligiendo qué hacer me río porque esta mañana tuve una consulta con un tipo 7 y fue muy gracioso porque él me contaba todo el rato de lo solo que ha estado en los últimos meses porque llevábamos no sé como 3 4 meses de invernos del año pasado y lo solo que había estado y lo vacío que se sentía pero luego en el mismo relato me contaba de las 20 parejas que tuvo en el medio con lo cual claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la soledad cómo le estás huyendo a ese vacío cuánto es el tiempo que puedas sostenerte de verdad en un estado de más sobriedad para ver y elegir qué es lo que vas queriendo esto en lo automático en lo inconsciente cuando no trabajamos desde esos enfoques podemos contarnos un montón de historias me decía por ejemplo que a él le encantaba ayudar a las mujeres entonces apenas veía una mujer que estaba necesitando ayuda él estaba ahí para ayudar pero claro después el mismo relato estaba para que la ayudo que no era una ayuda desinteresada porque esperaba el mensajito porque esperaba la invitación porque esperaba el reconocimiento porque había algo ahí entonces cuando empezamos a reflejarlo desde el eneagrama y empezamos a observarnos es que estoy aquí y esto es una cosa que me lleva compulsivamente hasta que hay algo en mí más grande que puede darse cuenta y a veces pararlo y a veces desintensificarlo y a veces dar un pasito en otra dirección ahí sí que vamos ampliando una libertad porque recuerdo esto de la libertad porque hablábamos de esto o sea cuál es tu libertad cuando estoy con alguien no porque me ata el compromiso pero cuando estoy solo qué vacío que me siento pero no entonces cuál es esta búsqueda real de qué es lo que significa libertad para ti de qué es lo que significa poder para ti de qué es la confianza de qué es el amor estas palabras que suenan tanto y que muchas veces queremos hasta dar la vida por ellas muchísimas veces ni siquiera sabemos qué significan para nosotras las hemos tomado de nuestros padres las tomamos de la cultura pero no la tenemos apropiada no hay una escala de valores que nosotros mismos hayamos confeccionado entonces para mí esto se puede ver en el diagrama cuando lo trabajamos en grupo y el tiempo suficiente esta era parte de la invitación de hoy saber que esto es una cosita muy chiquita y muy rápida pero que para los verdaderos darse cuenta y para los verdaderos movimientos pues hace falta una disciplina un tiempo una tenacidad una constancia y una voluntad para estar ahí haciendo ese esfuerzo consciente así que bueno ese es el animarles a ir a la formación si les gusta esta buenísimo la verdad es que el grupo funciona muy bonito el acompañamiento es muy alegre además de tener las partes donde transitamos los momentos vergonzosos o difíciles de darnos cuenta también hay una parte de humor muy linda en el grupo y ahora sí si les parece vamos a a la parte de resolver las dudas las confusiones que podamos abarcar en este espaciosito yo estoy muy contenta de ver algunos que hace rato no veía por ahí a Lidia a Simón que bueno verles por aquí a Anne que ya está en el otro lado del mundo que la conocí de Latinoamérica ya está en el viejo mundo de nuevo así que esto es lo lindo que tiene el encuentro la familiaridad y cuando vamos a las formaciones pues obviamente se hace un grupo mucho más cercano así que voy a pausar aquí la grabación agradeciendo llegar hasta este punto y seguirnos con este juego tan loco y parecido acá y distinto de acá y esto para que pasemos a escucharles perfecto pues ahora si os parece bien y le damos y le damos y le damos